Hola a todos, hoy es viernes y lo que casi nunca pasa aquí, está lloviendo. Esta parte donde estamos es medio seca y es medio rara la vez que llueve, así que eso se me hace raro. El otro día le dije a Beni, Beni, ¿sabes de qué tengo ganas? Hace como dos días, tengo ganas de que llueva, me dijo, no creo, pero miren, llovió, huele bien chido, como a tierra mojada, y este, me dijo Beni que le dijo su supervisor del trabajo, que a lo mejor llovía hoy, que según este, el clima, así los que anuncian el clima, y yo dije, se saca ratos en el clima, y si fue cierto, pero aquí estamos tapados, así que nomás medio nos llega la brisita, ¿verdad? Se acaba de despertar y acaba de comer, así que anda medio contento. Allá están todas las vacas corriendo, para escapar del agua, no sé si se alcance a ver, creo que no. Está chido. Y Beni está allá, en su camioneta, y anda limpiando unas cosas, y ahorita a ver cómo se viene corriendo, para que no se moje tanto. Platícame, pues. ¿Qué me vas a platicar? Ya te enojaste. Ay, no, qué enojado. Juela. Juela. Ayer, Kaleb no se quiso acabar el bibi. Bueno, no lo quiso agarrar bien. ¿Verdad? Así que, te propongo que la pruebes. No, no, hombre. ¿No la probarías? No. Si yo pruebo tantita, ¿tú no probarías tantita? Ni un traguito, ni un traguito chiquitito, chiquitito. Ándale, mira. Lo que yo siempre le he dicho a Beni es, que hay cosas en este mundo que no entiendo, como por ejemplo, que toda la gente toma leche de vaca, la cual es como para los becerritos. Pero la de los humanos, nadie se atreve a probarla, siendo que, pues, es de nuestra misma raza, pues, ¿qué tiene de raro? Pues, sí, pues, yo tengo la mente como que es un fluido humanoide. Corporal. Corporal. Es como decir, está sacando sudor y... Ay, tú también. Bueno, yo sí me voy a animar a probarla. A ver. Ay, sí, es que sí da como... Ah, pues, ¿y eso qué es de tu cuerpo? ¿Verdad que casi no da asco de que está bien buena? ¿Está bien buena o no? ¿Sí está bien buena? ¿Sí o no? Te hablo. ¿Está buena? Creo que no. Entonces, yo sí me voy a animar a probar un traguito. Pero, ¿ustedes? ¿Cuántos de ustedes han probado alguna vez? Como las que tienen hijos, o no sé. A ver, es un reto. Les reto que la prueben. Si no tiene nadie que les dé, ahí luego les doy yo. Ay, soy medio raro. Yo les puedo compartir de mi leche algún día. A ver, ¿sabes más buena así porque está heladita, no? Está bien. Entonces, no la voy a tirar. El chiste es que sirva de algo. Ya que estuve ahí mucho rato sacándomela. Para que aquel no la quisiera. No, Dios mío, me da como miedo. No, bien, tómale. No sabía nada. Pues no le tomaste nada. Sabe como a... Sabe como a leche de soya con agua. Pero... Pues está así como dulcecita. Tiene un olor medio raro. ¿No será porque ya se comodó bien? No, no, está bien mala ya. Huele medio feo, pero... No va a ser tan mala. Bueno, el resto lo voy a tirar. Está medio mala. Pero pruébenla. Les va a encantar. Sabe que lo voy a tirar. Vamos a... Ya que les dijo que la probaran... Hagan un video donde la están probando. Y nosotros les llevaremos de aquí muchas fotos. Este... Hagan videos y todo y pues súbanlo. Y ya para ver si es cierto que... Que se animan a tomar... Eh... Producto lactoso humanoide. ¿Cuántos dólares al que la prueben? Diez, ¿no? ¿Diez dólares? Sí, pero a los primeros... De los primeros... Tres, ¿no? Los primeros tres... Que consigan leche humana. Que consigan leche humana. Y la prueben. Y la prueben. Y nos manden un video. Y vamos a dar diez dólares... A los primeros tres videos que recibamos. Si no recibimos, pues esos... Treinta dólares nos vamos a quedar nosotros con ellos. Pero a los primeros tres... Que suban un video diez dólares a los primeros tres. Ya después en otro video les... Anunciaremos quiénes son los primeros tres. Y en nuestro primer retorno a México... Pues vamos a... Hacer un video donde estemos premiando... A los primeros tres. Así que... Es el reto y... Pues háganlo y denle like al video. Denle like porque... Bien youtubers ya. Porque... Todo el tiempo que subimos videos... Pues los ven y mucha gente los ve. Bueno... Los más que lo han visto son 17 personas. El video que más han visto. Pero pues no le ponen like. Así que... Póngale like. Y compártanlo en el Facebook. Así que a vos es... Eh... Copiar y pegar. Nada más. Y para que más gente los vea y... Seamos famosos. Bueno. Mucha gente nos vea. Lo que queremos es que... Se vean... Muchas vistas. Pero bueno. Entonces ahí está el reto y... Cada quien vea el video 10 veces. Cada quien vea el video 10 veces para que se haga... Más... Más... Más vistas. Y así no. Le ponen play. Y ya se van a ver otros videos. Y le ponen... Le bajan el boom. Y ya dice que lo vieron. Así que... Y le ponen este... Repetir, 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 repetir. Entonces... Pero bueno. Ahí está. Vamos a comer pavo. Pavorosas lentejas. Así que... Pues ahí nos vemos. Sí. Pues véanlo. Véanlo. Pues ahorita se nos fue la luz. Así que... Nos quedamos sin... Sin casi nada pues. Se podría decir. Ay. Se vio un rayo bien chidísimo. Sin el refri. Sin la tele. Sin la compu. Sin internet. Sin nada. Y luego como está haciendo... Medio calor. Y pues el aire se apagó. El aire acondicionado. Pues está medio haciendo calor adentro de la casa. Y Beni se salió con calé. Pero creo que se fue acá a la casa de mis abuelitos. Así que lo voy a ir a buscar. Y llevo nieve. Con galletas. Para el postre. Y aquí anda una barra. Miren el cielo se ve bien... Bien oscurillo. Como de tormenta. Así que... Deja a ver si encuentro a Beni. Pues ahí con mis abuelitos no está. Y allá bien a lo lejisísimo. Se ve algo que se mueve. Aquí por el camino. Así que... Creo... Que es él. Y se fue caminando hasta allá. Con el frijolito en la carriola. Así que voy a ir para allá. Y tal vez sea mala idea andar aquí con chancletas. Pero... Así me voy a ir. Y a ver si bien derretida la nieve ahorita que llegue. Y ojalá sí sea él. Porque si no, a lo mejor voy a llegar y es nomás una barra. No, no es cierto. Creo que sí es él. Pero... No sé. Ahorita vemos. Así es él. Está hasta allá. Y lejos. ¿Tiene el boleto? ¿Tiene el boleto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!